Música 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 Hola mis amigos como estan? Pues nuevamente nos encontramos con Vamos a jugar un reto Una fuente de agua Y obviamente vamos a jugar con un hammer La probabilidad Entonces que obviamente pierda Vamos a meter por ahi Ah caray, eso si me interesa Si, si Entonces que probabilidad hay? No, como esto? Que probabilidad hay? Que probabilidad hay? A la fuente 3, 2, 1, 3 Perdió amigos así que Perdió? Si Ahora tengo el poder absoluto y me da pedra Música 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 Como pueden ver ahi esta hammer Lo van a botar todo ropo para ahi Espérate, espérate, espérate Primero quiero ver si no me voy a matar ahi Ya hammer, todo por los escritores No se Aqui les pregunto Que hubieran hecho ustedes? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Música 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 No, pero cuida tus choques ahí en el... No, él es capaz de empujarme así. Me te va a empujar. ¡Tres, dos, uno, empújale! ¡Todo peor! ¡Corre, perra, corre! Vale, amigo, reto cumplido. Jaber siempre cumple. ¡Quietas mojada, mamá, mía! ¡Ay, me corre! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Ya, reto cumplido, reto cumplido. ¡Vamos, me acabamos! Miren, amigos, Hammer por allá, corteándose con la que obviamente le empujó. Y pues nada, amigos, nos encontramos aquí en Cajamarca. Alex está por ahí, amigos. Ya de aquí se van a venir nuevos videos. Miren, amigos, cómo terminó Hammer con las zapatillas. ¡Ese es un verdadero hombre! Zapatillas mojadas. ¡Mujado! Bueno, la casaca un poquito. Bien, amigos, Hammer ya está mojado, obviamente. No tengo nada que perder. Con sus compañeras van a jugar la probabilidad. Y el que pierde, obviamente, se va a meter por ahí a la fuente. ¡Ya nos dejó! ¿Se animaron? Si pierde una, nos metemos todos. Si no pierden, nos vamos libres. Pero si se puede, dos, mamá. O sea, tiene dos oportunidades de no meterse. ¡No! Ya, mira, escúchame, yo les voy a decir la probabilidad. Y si las tres, el que acierta, por ejemplo, yo les digo, dos, el que me dice uno de los tres, dos, se mete por ahí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Me entienden? Pero si... No, nos metemos todos. O sea, si uno pierde, nos vamos a meter los tres. Uno pierde, nos metemos los tres. Pero si me dicen, por ejemplo, uno, dos, dos, dos se meten. ¿Para que salva a alguien, Pe? ¿Para que salva a alguien, Pe? No, si uno pierde, nos metemos los tres. Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Pero si, zapatos. Ya, igual, ya. Ya, ya estoy allá. Vale, vale, inicia conmigo. Iniciamos. Hammer, ¿qué probabilidad hay que te metas a la fuente? Tres, dos, uno, va. Dos. Vámonos. Se meten. Lamentablemente. No, 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 no. Es que se está en el cuarto. Ya, 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 ya. Inicia por ahí, entonces. Ya, vamos a iniciar. Edith, este, ¿qué probabilidad hay que te metas a la fuente? Tres, dos, uno, va. Tres. ¡No! Ya, Edith, ¿qué probabilidad hay que te metas a esa fuente? Tres, dos, uno, va. Uno. Gracias, salvo. Pasamos para acá. Pero igual te vas a meter sin parar. Tú eres Judith, ¿no? Ya. Judith, ¿qué probabilidad hay que te metas a la fuente? Tres, dos, uno, va. Dos. La viernes. ¿Se van a meter a sus pies? Sí, 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 dando vueltas. ¡Homer! ¿Qué probabilidad hay que te metas a la fuente? Tres, dos, uno, va. Uno. Este será el fin de Wakanda. ¡¿Querdió?! Ya, amigos, como pueden ver, nos encontramos en Cajamarca, obviamente, y así que los tres se me meten por acá a la fuente, al toque. ¡Métele, métele, métele! Huele a venganza. ¡Dale, el primero! ¡Vale! ¡Venga, a mí ustedes les toca! ¡Les toca, les toca, les toca, al toque! ¡Jaber! ¿Qué se siente, Jaber? ¿Estás rica el agua o no? Casi me ahogo. Dale, sí, les toca. ¡Ya, sujo! Jaber quería meterme solo en la cabeza. ¡Judy, tú tienes la culpa! ¡Mira, mire este moretón que me he hecho! ¡Ah! ¡Mire, amigos, qué se siente, Jaber! ¡Dale, sigan! ¿Quién sigue? ¡Dale, Joder! ¡Pero en serio no vamos a mojarnos así! ¡No, no, no! ¡No, pero es que estamos ríos! ¡Déjame, déjame, saco! ¡Ya, vamos! ¡Y mi chopa! ¡Ya, dale, dale! ¡Tres minutos, vamos! ¡Para el video! ¡Dale, dale! Amigos, estamos grabando para el canal de Aderry. ¿Va a ir para tu página también? ¡Dale! ¡Vamos, venga! ¡Te vas a meter con todo! ¡Media puta loca! ¡Dale, un chapuzón así! ¡Para! ¡Dale, dale! ¡Ya, vamos a los tres, Jaber! ¡Eh, no, me parece que este chico sea muy listo! ¡Para, pues sí, es que la idea yo pensé que era todo puto así! ¡Ya, te metí dos, diez! ¡Ya, vamos a los tres! ¿Ya? ¡Ya, yo le digo tres! ¡Dos! ¡No, pero de una sola, fe! ¡De una sola, bótese por ahí! ¡Y salen al toque! ¡Antes de que nos griten por acá de repente! ¡Ya, tres, dos, uno! ¡Vamos, métase! ¡No! ¡Ah, métase de una nada más ya! ¡No, pe, pero así no! ¡Tiene que mojarse todo, fe! ¡No, eso es todo! ¡No, no! ¡No! ¡Arabe! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Dale, ya al menos se metieron! ¡Ya reto cumplido! Gracias a Alex que no está grabando el video, nos vemos en el próximo video, muchas gracias y así es como terminamos siempre, ya van dos veces que me baño con ropa y todo ¿Qué van a decir los compañeros del mar? ¡Más fiestas!